Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada. Si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video. Bueno, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas o qué? Pues bien, ¿te pasa algo? ¿Cómo que necesitamos hablar? Pues igual estamos hablando ya, ¿no? Ok, ok, perdón. Entonces en persona. Bueno, sí, igual sí, sí estoy libre. Dime dónde te veo y voy para allá. Ok, en el parque que está a dos cuadras de tu casa. Vale, sí, está bien, voy para allá. Pero, ¿en serio me dejaste un poco confundido? Dime qué tienes. Está bien. Está bien, está bien, no te preocupes, voy para allá. Sale, cuídate. Hey, hola. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía. Pues sí, para ser sinceros, creo que más como un mes y una semana. Pues desde aquella vez. Este, ¿y cómo has estado? ¿Qué cuentas o qué onda? Igual, pues, ya casi ni siquiera hemos mensajeado. Pues tal vez, sí, tal vez lo que pasamos creo que arruinó un poquito la relación, pero pues igual y... Bueno, ya, en fin. Dime qué es lo que me tienes que decir. Sí, 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 recuerdo que fue lo que pasó la última vez que nos vimos. Pero, ¿eso qué tiene que ver o qué? Mira, no estés con rodeos. Tú y yo hemos sido amigos desde pequeños, o sea, siempre nos hemos tratado bien. Incluso hubo un tiempo donde de verdad parecíamos hermanos. Íbamos de aquí para allá juntos, o sea, hacíamos lo que queríamos. Y nada, pero después de que me fui un tiempo y regresé, no sé, todo fue muy distinto. Yo quería tratarte igual que antes. Y la verdad, yo también veía que tú querías hacer lo mismo conmigo, pero... Pues no sé, no se dio. Entonces, pues no sé, fue que... Fue que pasó que estuvimos juntos, ¿no? Hace un mes, un mes y una semana. Ok, ¿me quieres hablar de eso? ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Oye, no... Pero es que... No puede ser, o sea, nosotros... Nosotros no usamos protección. Pero, o sea, ya es... O sea, definitivo, ya es seguro que estás embarazada. Ya te hiciste pruebas, ya fuiste, no sé, con el doctor o... O cómo supiste que estás embarazada. Ah, ok, porque no te ha bajado. ¿Y cuánto tienes de retraso? Dos semanas. Mira, igual y... Igual y no nos apresuremos. Tal vez sí... No sé. Y solamente es un retraso normal, como... Me imagino que te ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces... Igual... Te compro, no sé, diferentes pruebas... Y si no basta, te llevo con el doctor. Quiero, no sé, asegurarme de que... Pues va en serio. No, no, no sé qué vamos a hacer si estás embarazada. No sé qué vamos a hacer, sinceramente. O sea, tú y yo no tenemos ni una relación. Nunca hemos sido novios. Nunca hemos... Siquiera salido como... Como pareja, ¿sí me explico? Siempre fuimos los mejores amigos. Y este mes pasado que estuvimos juntos fue, no sé, tal vez porque estábamos un poco tomados o... O no sé. Tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Tal vez eso fue lo que cambió las cosas. Pues nada, que... Pasa que si estás embarazada, pues igual yo me voy a hacer responsable, me voy a hacer cargo. No sé cómo, o sea, no sé qué. Pero me tengo que hacer cargo. No sé cómo, o sea... Este, por cierto... Tienes novio, ¿no? Lo sabía. Pues igual me lo contaste cuando estuvimos juntos. Mira. Este... Imagino, imagino que... Con él... ¿Cómo que con él nada? ¿Es en serio? O sea... Con tu novio creo que tienes que un año y medio. Y no has... O sea, ¿nada? Y conmigo que... O sea, nos vimos... Una semana. Después de llegar de mi viaje y... Y pasó lo que pasó, o sea... No te entiendo, o sea... ¿Estás segura? O sea, ¿me aseguras que solamente fue conmigo? Oye, no, no, espérate, no te enojes. Te estoy diciendo bien. O sea, te lo digo porque... Pues, no sé. No sería tan mal. O sea, sería normal que... Hubieras hecho algo con tu novio. O sea, tienes un mes... Un año y medio. Ok, ok. Está bien. No te enojes. Entonces... Sinceramente he sido yo el único desde entonces. Ok, está bien. No me grites. Mira. Mira, no vamos a adelantar las cosas. No sabemos si estás o no estás. Pero... ¿Sabes? No sé. O sea, quiero preguntarte algo. Si es que lo estás. Y obviamente que... Te lo tenemos que contar a tus papás, a mis papás. O sea, que se van a sacar mucho de onda, de verdad. Bastante de onda porque... O sea, desde niños hemos sido casi hermanos. Entonces... Nos tienen mucha confianza. Por eso siempre nos han dejado solos. Por eso este mes pasado nos dejaron solos en casa. Porque saben que nosotros nos vemos de diferente manera. Cosa que... Cambió de verdad. Desde que me fui de viaje y regresé. Entonces... Sí o sí vamos a tener que contárselos a ellos. A tus papás, a mis papás. Pero... Igual y... O sea, ¿qué onda contigo conmigo? Pues no sé. Por eso te digo. ¿Qué onda? ¿Qué va a proceder contigo y conmigo? O sea... Nos vamos a casar. Incluso... Tus padres nos van a querer casar. Sí o sí. Porque ellos no van a permitir que tú estés soltera y con un niño. Y yo pues obviamente que... Voy a tener que aceptar todo lo que me digan ellos. O sea... Ellos siempre han sido... No sé. Siempre los ha respetado para todo. Pues tal vez sí nos vamos a convertir en esposas. Yo sé que no estaba en tus planes. Igual tampoco en los míos. Eras tú mi mejor amiga. Eras... Incluso te digo. Hubo un tiempo en que te vi como mi hermana. Pero ¿es en serio? O sea... ¿Cómo va a cambiar todo de repente? Pero es que no entiendo por qué estuvimos juntos este mes pasado. No lo entiendo. O sea... Yo traté de respetarte. Traté de... Pues... Lo sé. Lo sé. Y ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. Creo que... Cuando me fui de viaje y... Y estuve por allá... No dejaba de pensar en ti. O sea... De una forma o de otra siempre. Siempre estabas en mis pensamientos. Y de verdad... Y de verdad... Cuando regresé aquí... Lo primero que quería hacer era verte. Lo primero que quería hacer era llegar... Abrazarte y decirte que... Pues nada. Que ya quería verte. Que... Preguntarte cómo estabas. No sé si confundí las cosas. No sé si... No sé qué pasaría. Yo solo sé que... Me sigues importando mucho. Y me importa lo que te pase. Y siempre voy a estar para ti en todo lo que sea necesario. Y si es justo y necesario y... Y nada. Pues nos casamos. Yo sinceramente sí me voy a hacer cargo de... Del niño. No. O sea... Tampoco no es porque tenga que hacerlo. Es porque de verdad quiero hacerlo. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Te lo juro que sí. Creo que eres una personita súper especial que... No sé. Para mí sería todo un placer tener a mi vida. Para siempre. De verdad. ¿En serio tú también piensas lo mismo?